Comunidad de la Carrera 17 con diagonal 56 en inmediaciones al Hospital Regional del Magdalena Medio reporta el daño que presentan desde hace 20 días los semáforos en este sector. Llevamos 20 días con estos semáforos malos, semáforos totalmente fuera de servicio hace 20 días en este sector y se han visto muchos incidentes con las personas que conducen porque como usted puede ver aquí nadie hace el pare que le corresponde, sino todos pasan a alta velocidad. El ciudadano que habla en este video hace el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Hacemos un llamado a las autoridades competentes de esta situación. que viene presentándose aquí hace 20 días desde que los semáforos están fuera de servicio y como ustedes pueden ver aquí nadie hace pare porque todos dicen que llevan la vía en este sector. Ahí acabaron de pasar, pasó motorizado, no hizo pare. La preocupación de los habitantes de este sector se debe a los incidentes que se han presentado por la velocidad en la que pasan los conductores, muchas veces sin respetar el pare. Por eso esperan que atiendan este caso antes que ocurran casos más graves.